La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me han conocido, conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen. Y lo han visto. Felipe le dijo. Señor. Muéstranos al Padre. Y nos basta. Jesús le dijo. Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no vienen de mí. Sino que el Padre que mora en mí hace su propia obra. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no crean, al menos por las obras que hago. En verdad les digo. El que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía más grandes. Porque yo voy a donde está el Padre. Y yo haré todo lo que me quieran pedir en mi nombre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre. Yo lo haré.